Una vez, una vez quise volar sin tener Y venir a las cingunas Una vez, una vez quise volar sin tener Y venir a las cingunas Y el viento me puso a rockar A la orilla y en la laguna Y el viento me puso a rockar A la orilla y en la laguna Y que me voy, que me voy, que me voy Que me voy para guerrero Vaya, vaya La paloma, la paloma que me quiera ha de ser Ha de ser de alas azules, la paloma La paloma que me quiera ha de ser Ha de ser de alas azules, ¿para qué? ¿Para qué me dé cariño sábado? Sábado, domingo y lunes, ¿para qué? ¿Para qué me dé cariño sábado? Sábado, domingo y lunes, ¿qué me voy? Que me voy, que me voy, que me voy Que me voy, que me voy para Guerrero Que me voy, que me voy, que me voy Que me voy, que me voy para Guerrero Bueno La guía para la Erika ¡Viva! Una vez, una vez quise volar sin tener Y me mirar a las cincunas una vez Una vez quise volar sin tener Y me mirar a las cincunas y el viento Que me tome para rogar a la orina A la orina y en la laguna Y el viento que me tome para rogar a la orina A la orina y en la laguna La paloma La paloma que me quiera ha de ser A de ser de a las azules La paloma que me quiera ha de ser A de ser de a las azules ¿Para qué? ¿Para qué me dé cariño sábado? ¿Qué va todo domingo y lunes? ¿Para qué? ¿Para qué me dé cariño sábado? ¿Qué va todo domingo y lunes? Que me voy, que me voy, que me voy Que me voy, que me voy para guerreros Que me voy, que me voy, que me voy Que me voy, que me voy para guerreros ¡Vuela, vuela! ¡Vuelve un beso, abrocito! ¡Vaya, negrito, no mire! ¡Vuelva! ¡Viva el camarillo! ¡Vuelvelo! ¡Vaílenlo, sabrocito! Sigue bailando, sigue le acosando Para toda mi gente que está sentadita Vamos a bailar De los temitas originales De los temas originales que tenemos grabado Un poco más los shows se llaman El Grito Alegre Vamos a la pizza y suenan de esa manera Soy el Grito Alegre Y me dice del picante Soy el Grito Alegre Y me dice del picante Por eso las mujeres A mí me habla más andé Por eso las mujeres A mí me habla más andé Que sepa, que sepa Que yo soy un buen cantante Que sepa, que sepa Que a mí me quieren más andé Que sepa, que sepa Que yo soy un buen cantante Que sepa que sepa que a mí me quiere más grande Un erito alere, dice la mujer Un erito alere para las mujeres Un erito alere, dice la mujer Un erito alere para las mujeres Yo soy el negrito alegre y me dicen el picante Yo soy el negrito alegre y me dicen el picante Por eso las mujeres a mí me hablaban bastante Por eso las mujeres a mí me hablaban bastante Que sepa que sepa que yo soy un buen cantante Que sepa que sepa que a mí me quieren bastante Que sepa que sepa que yo soy un buen cantante Que sepa que sepa que a mí me quieren bastante Un erito alere, dice la mujer Un erito alere para las mujeres Un erito alere, dice la mujer Un erito alere para las mujeres Y esto es la tablatura ¡Diva, camarillo! ¡Muero! ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Los aplausos son para la quinceañera!